17 segundos de historia. En 1972, el filólogo zaragozano Fernando Lázaro Carreter, autor de libros tan conocidos como El dardo en la palabra y el libreto de la obra de teatro La ciudad no es para mí, es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Pero aquí me tengo que sentar. Jodo, pues al que le haya tocado la gelatina... ¡Qué juerga!